Lo que me encanta y me maravilla de estas sesiones que tenemos es que toquemos, los puntos que toquemos, la base de toda esta apertura es el sentir, sentir con todo, sentir con el cuerpo entero. Como dice un poema, convertir tus ojos en sentir todo, todo es un sentir, convertir tu cuerpo entero en un ojo que mira, convertir todo, cada poro de tu piel en algo que está mirando, que está sintiendo, que está observando, que está percibiendo todas las señales, llamadas de la naturaleza que está viva, que está ahí resonando, que no, es algo que haya que esperar a ir, es algo que ya está resonando dentro nuestro y sentimos esa vibración, esa llamada, como cuando, a ver si encuentro un vídeo que vi de un experimento que iban con un xilófono con diferentes frecuencias y el xilófono estaba, no sé si lo habéis visto, a 452 hercios y había frecuencia y había unos péndulos, pues uno con 460 hercios, otro con 472, otro con 480 y otro con 452. Iba tocando el xilófono, ninguno de los demás hacían absolutamente nada y cuando tocó junto al mismo, la misma frecuencia, empezó a vibrar el otro también, empezaron a vibrar ambos a la vez. Esto es muy revelador, pero muy revelador, vibra lo que está a la misma frecuencia que estamos nosotras. Vibramos con la misma frecuencia, vemos y escuchamos las mismas frecuencias, cuando estamos en la frecuencia del sentir, de la naturaleza, de hacer la vida una poesía, de traer la lírica a tu vida y hacerla una poesía a la vida. Cuando estás en esa apertura, en esa visión, en esa percepción, recibes señales de todas partes, constantemente, todo es una señal, estás abierta a los lenguajes, no solo al lenguaje que nos han enseñado en la escuela, no solo al lenguaje humano, que estamos aquí mecanizado, aprendido, este lenguaje que estoy hablando ahora mismo, como bien sabemos, es un lenguaje aprendido, mecánico. Hay algo que está hablando, manifestándose más allá del lenguaje en este momento y hay algo que se está manifestando también en vuestro propio lenguaje. El plano de lo sutil, el plano de lo invisible, el plano de lo que existe y está presente, como el aire. El aire es como la magia. Sabemos, está ahí, está, porque si no, no estaríamos vivas. Está, lo tenemos que respirar, lo respiramos, pero no lo podemos tocar, no lo podemos ver y, bueno, lo podemos oír. Pero con el sentir del alma, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos sentir. Todo nos está hablando, los pájaros, incluso, más allá de que estén físicamente hablándonos, están hablándonos, como decía Tagore, escuchar al pájaro de nuestro corazón, el pájaro de dentro. ¿Qué dice el pájaro de dentro? ¿Qué nos canta el pájaro que trina en nuestro corazón? ¿Qué sonido tiene ese pájaro que canta en lo invisible, ese pájaro que canta a veces en la noche y lo escuchamos? ¿A qué suena ese pájaro? Lo que nos dice el diccionario de símbolos, porque es súper interesante, le he estado viendo y viene al unísono con todo este sentir. Dice, ave, pájaro, el vuelo predispone a los pájaros para ser símbolos de las relaciones entre cielo y tierra. Son un puente, sabemos. En griego, el propio nombre es sinónimo de presagio y de mensaje del cielo. Esta es la significación de las aves en el taoísmo, donde los inmortales toman figuras de pájaros para significar la ligereza, la liberación de la pesadez terrenal. El ave, aún más generalmente, las aves simbolizan los estados espirituales, los ángeles, los estados superiores del ser. Las numerosas aves azules, maeterling, de la literatura china, de los Han, son hadas, inmortales, caros en occidente como en la India, se posan jerárquicamente sobre las ramas del árbol del mundo. En los Upanishad son dos. Uno come el fruto del árbol, otro mira sin comer. Símbolos respectivos del alma individual y del espíritu universal, que es el conocimiento puro. ¡Qué interesantísimo esto! Cada cultura tiene una simbología muy profunda y muy extensa acerca de los pájaros. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro lugar geográfico, más allá de todo lo demás, los pájaros nos hablan en el mismo lenguaje. Todos y todas somos hijos e hijas de la Tierra, independientemente del idioma que hablemos. Seguro que os habéis sentido en algún momento de vuestras vidas o a lo largo de toda vuestra vida unidas a un pájaro en especial. Hay un pájaro en concreto que os ha hablado. ¿Sabéis cuál es? Os lo estoy diciendo ahora mismo y le estáis visualizando. Le estáis viendo, le estáis escuchando, está ahí. Está cantando ahora mismo. Es que nos pertenece, igual que a los pájaros les pertenece, igual que a los animales y a las plantas les pertenece. No se lo cuestionan. No se lo plantean. Una golondrina no se plantea ir. Si va a ser capaz. Las señales. Que están constantemente contándonos, hablándonos, diciéndonos, revelándonos. Yo nos invito a escuchar. Escuchar a ese pájaro. Escuchar a ese pájaro que nos está cantando. Escuchar a ese pájaro que se oye a veces en la noche, en el silencio. Ese pájaro que nos cuenta cosas, ese pájaro que nos recuerda. Nuestro propio trino. Nuestro propio canto. El que el alma no debe olvidar. Y ese... Y ese... El que el alma no debe olvidar. CC por Antarctica Films Argentina